Silvando esta melodía En tu nombre me inspiré, a ti te lo dediqué Porque vi que me quería, a ti te lo dediqué Porque vi que me quería, baila este porro bien sabroso Que yo cantando te lo gozo, baila este porro bien sabroso Que yo cantando te lo gozo Verso de mi inspiración, que así son para el oviarte Verso de mi inspiración, que así son para el oviarte No tienes por qué olvidarte, de esta gran composición No tienes por qué olvidarte, de esta gran composición Baila este porro bien sabroso Que yo cantando te lo gozo Baila este porro bien sabroso Que yo cantando te lo gozo Música Gracias por ver el video.